Empieza a caminar, es un trifásico, trifásico, tres líneas de luz, esta chimacera, a ver, agarralo, enfocame las manos, esto ya vale madre, por eso también, o sea, a ver de cuenta, y esto, este FKF, no lo puede instalar un herrero, ni un soldador, ni un mecánico, tiene que ser un tornero, y esto ya vale madre, que se llama aquí, era donde tenemos las demás de los salidos, entonces ya les da menos el resto de, de primera, si, pero también aguantame tantito, porque, como aquí solo va a salir del pueblo y del rancho, pero, esto está chingada. Si es más, ¿estás aprendiendo o no? ¿Te gusta o no? Sí. ¿Esta no sirve? ¿Eh? Dime si hay algo, has visto que algo se atabre, puro parro, no, ya no. ¿Sí? La luz, ¿ok? Sí, ya. ¿Ok? Mira, ¿eh? Lo que no quiero es que se arranque, por eso está tacateado, no puedo dejar la velarquera, ya son como ocho y media, ¿eh? Siete y media, más o menos, ¿eh? Vamos a las ocho, yo pienso, que ya son doce horas. Sí. Ya está. ¿También ya recogió? Sí. Hay que recoger, ya, ya. ¿Eh?